Nunca olvido los babores Y tampoco olvido las tres violones Me valen madre los rumores Yo soy responsable de lo que hago Todo lo que dicen de mi Aprendí a estar abajo Pero ahorita voy arriba Y que me va a quedar Pura verga, baco No me gustó la escuela, pero aquí ando trabajando Me gusta el dinero, siempre lo ando generando El hambre te cala y empiezas a usar la chompa La vida tiene reglas, pero están pa' que se rompan No me gustó la escuela, pero aquí ando trabajando Me gusta el dinero, siempre lo ando generando El hambre te cala y empiezas a usar la chompa La vida tiene reglas, pero están pa' que se rompan Apenas un morrito cuando me salí de la pinche escuela El hambre me calaba, tenía que buscarle afuera Era de regla, apenas sabía pa' comer Al chile me amarré un huevo y sé lo que tenía que hacer El gabacho, mi jefe se encontraron la manera Con papeles ilegales fue a brincarme la frontera Aquí ando pila, no dejo caer bandera El chile que valió la pena, esos dos años de espera Mi jefe me esperaba fue el que me enseñó a jalar Nomás me puse bien verga, yo no miraba pa' atrás El trabajo iba creciendo, cada vez quería más El desprecio de la gente fue lo que me hizo ganar De mi barrancho, allá fueron cambiando mal las cosas No importaba el presupuesto, billetes tenía en la bolsa Ando bien firme, si a nadie le tengo miedo Pa' mi chica y pa' mi barrio, perrito yo soy el Diego Junto en la escuela, pero aquí ando trabajando Me gusta el dinero, siempre lo ando generando En la mente cala y empiezas a sustar la chompa La vida tiene reglas, pero están pa' que se rompan Junto en la escuela, pero aquí ando trabajando Me gusta el dinero, siempre lo ando generando En la mente cala y empiezas a sustar la chompa La vida tiene reglas, pero están pa' que se rompan La vida se soltó, ahorita si vienen y me saludan Me preguntan cómo estoy y ahí los dejo con la duda No matigo mamalón, ya no miro para abajo Y es que el chile de cabrones no me da tiempo el trabajo Soy el Diego, aquí andamos bien firmes, no me aguito Me gusta el dinero, me lo inculqué de morrito, siempre sobres Estoy consciente que a veces hay vacas Aquí solo de dos sopas, oleadoras o terracos Me gusta astumbarla y a veces me compro ropa de marca La vivo bien de cancha, no confío en la gente pata Soy desconfiado al chile que aprendí bastante Y la vida te pone pruebas que te ponen al tiraquil Ya que me sigo, me gusta mi trabajo y es de regla Yo solito me ocupo de mis problemas pa' que entiendas No ocupo chichi ni que vengan ni defiendas Soy el Diego, afirma siempre me paso de verga Yo soy el Diego mal loco, el baby psycho Oye que tú es tú les presento, pa'l Diego Medina Y un salón pa' sus jefes que los quiere un chingo También pa'l Aldo, y un salón pa' su primo el chelly Pa'l Oscar Hernández, pa'l Pablo Zambrano Pa'l Ángel Medina que se la rifaron cuando cruzaron Pa'l Dime, el más loco de todos los locos Pa'l Davita Redondo, pa' Rica, pa'l Noyo También pa' Raperos más loco, el baby psycho Un saludo pa'l Angelote que lo cuida desde el cielo Su padrino Lalo Y también un saludo pa'l Elías Y también un saludo pa' toda la raza loca De Jaula Play, el palido de la nota Molina en el diseño, su marca Music Si